Un momento diferente. De muchos mares, una goleta y un galeón, y entrando en puerto junto a la bella, siempre incoplada la soca misión. Si torno a la mar, y él va a ser capitán, que no mi vida está de amarilla, y escúchame bien lo que te voy a decir, que capitana te lo llévate a ti. ¡Vamos! Cuando en la guerra, tú en la bala, de cañones de luz sirviendo al rey, que anduvo en tratos con la metralla de una cubana de Camagüel. Cuando hoy dijeron, una mañana, que ella firmaba en la rendición, y despedirse la soculata, con un abrazo la soca misión. Si torno a la mar, y él va a ser capitán, que no mi vida está de amarilla, y escúchame bien lo que te voy a decir, de capitán, que no mi vida está de amarilla, y escúchame bien lo que te voy a decir, que no mi vida está de amarilla,